Le voy a contar algo Este permiso yo me lo había dado mi compadre Beto De echarle jamón a mi huevo Son cuatro claras de huevo con dos huevos completos Un pan de sequía, el de grano Con crema de almendra Y unos platanitos picaditos por arriba Todo esto yo me lo hice, a mi nadie me lo hizo Entonces pleones Después de más de dos meses Con diez días Voy a probar huevos con jamón Pero está controlado Porque nomás son dos yemas O sea que Esto es otro pedo Se la rifó el viejo Enterado, copiado Está hablando despacio porque la plevia está dormida La plevia mía, la Dalet, está dormida Y la que ni ven cada zona me dice Dije yo la verga, no voy a hablar ahora la verga Entonces por ahora está hablando despacio Los que vieron bien vivos saben Los quiero Bueno, me pasó algo y lo tengo que decir ¿Por qué será? Me supo raro loco con jamón Y el jamón es ahumado Es bueno No ¿Será porque tengo rato que no lo como? Yo creo que sí Te lo juro que no Pero por contigo me gustó Porque contigo tiene sal Plebe Plebe Siento raro El huevo con jamón Tenía más de dos meses cuando lo probaba Me sabe mucho como Me sabe mucho a coche Valiendo verga Estaba emocionado que estaba Es neta Lo voy a probar Kenia Está raro, ¿eh? No hicimos el mismo jamón Yo no hice ese jamón A lo mejor ese jamón no sirve, ma Ya está hasta perdido ese jamón Ay, Kenia, no mames A ver, fíjate Ay, qué manos de ese jamón Ay, verga Y me comí varios de estos Cuida, mamá Hola, mi amor Buenos días Buenos Uno que está ahí Ah, no Sí, Kenia Yo valí verga Sabes que ese jamón está perdido Sabe bien culero Y me comí varios pedazos No me digas Kenia No me digas No, no está perdido Uno diecisiete No más que No sabe como el otro Ah, huéselo Huéselo Ay, vale verga Putísima madre Pinche mala suerte Que tengo la verdad Dame un huevo de jamón, mamá Le perdíame tres Tres claras y un huevo Porque no me lo voy a comer, mamá Ya te veo más flaca, vio Venga, ¿quién es tu papá? La gente me está preguntando ya A ver Un amigo que anda por ahí Nos sacó la duda, verga Esa es pujo entre la madre de Jesús Ay, que me diera a tu mamá Pero me decía, ¿viste la cocina? Pues ahí no crees que anda muy herrada, verga Es que nuestra familia es Soy hija de vergonza Yo que ando por ahí Pero no puedo decir Porque Dí, verga Dí, verga Dí, verga Dí, verga ¿Y qué tiene? Hoy no estaba bien a venir a matar a ti, verga Dí, verga Dí, verga Dí, verga Dí, verga Dí, verga Dí, verga Llegamos el de los copos Y con el de los copos Llegamos el de los copos Y mi cara también Ya ves que dice Ay, un amigo me dice paro Ay, no Ni nada La culiada No, también Lo que pasa es como dice un señor de Bairaguarto No eran cicateras No, no eran cicateras Oye La mamá de la Olivia Y la tía de la Olivia No eran cicateras, pues No eran cicateras Y la concha y la Mariana Y todos Todos los hijos de mi nada No se parecen Todos mis tíos no se parecen De seguro Ni todos son de mi casa Verga Gato Ey, verga Ey, ey Mira la historia Se va a agüitar Velo, verga Ya pasó Vía Me antojó Un huevo con jamón Y me tocó Bien malo Este es el jamón El jamón bien culero Bueno Kenia me va a hacer Tres claras Y un huevo completo Porque Valió madre mi proyecto No No, sin salma Salud Olivia Amor Qué bonita te pusiste Te gusta Claro amor Ya te lo he dicho a ti Y luego Y no Y vale verga eso Te agarro amor Te toco las piernas Y estás apretadita Estás apretadita Me cambiaron a la mujer Y es que Las piernas Kenia Lo que es la pierna Tú no tenías la pierna así Se te vino machinas A la nalga Y tú ¿Cómo te sientes Kenia? Bien Súper amor Me siento muy bien Te falta ponerte un vestidón rojo Con una zapatilla Ponerte perra Te lo hice rápido Pero mi estilo bien picadito Mira nada pegado ¿Ves? Mira No amor Es que Te lo haces todo Yo soy hombre Baja Ya está Ya está Bien rico Ok señores ¿Te lo sirvo? Sí mi amor ¿Qué tal plato? ¿Qué harías sin ti? Espérate Ay amor Gracias Y la bebé Le dio un bibi helado ¿Qué estás comiendo tú mi amor? Ese bibisón Ella tiene doble armamento El chupón y el bibi Mira ¿Ves? Gracias A mí no se me pega nada Y tus sartenes son los mejores Y tu pez Y tu pez Señores pues Como Fue fallido El otro desayuno Vamos a ver este Bueno Tuve que correr al baño Porque yo creo que Bueno estoy tomando un detox También de 30 días Y voy a entrar el tercer día A lo mejor eso me está sacando Pues todo lo malo Vamos a ver Que sabe Estos huevitos Si están ustedes también desayunando Venga tu maria Son las 12 Comiendo Está bien bueno Bueno ¿Está mejor verdad? Si Gracias Chicas Buenos días Vean Me traje a Mimi Porque Larry sigue dormido Yo ando pilas Pilas Me vine a hacer mi cardio En ayunas Porque luego me da hambre Primera vez que lo hago Sin Larry Primera vez Lo pueden creer Siempre lo espero Pero es que Ya no puedo Porque me da hambre Y ya son las 9.50 Casi las 10 de la mañana Y no quiero desayunar tarde Así que A ver si no se enoja Porque no lo esperé Pero Ya voy a empezar mi cardio Good morning Y traigo mi Chaleco Cinturilla Por eso es que me ven así Súper chiquita de acá Yes Bueno chicas Vean Todas me estaban preguntando Por la faja que traía puesta Que es este chaleco De Soul Beauty and Care Lo ordené en Taya S El que traigo puesto es M Les dejo aquí la página Para que deslicen Y ya saben que siempre Pueden usar mi código Para un descuento Que es Kine5 Acá se lo Pues vean chicas Les enseño Cómo me lo abrocho yo Más flojito de aquí de arriba Y bien apretadito de aquí Este es talla M Como les estaba diciendo Ya se despertó la bebé Y el color piel Está ya este Ok vean aquí La pueden ver mejor Cómo queda así Todo completo Les dejo aquí El link directo muchachas Porque unas dicen Que no la encuentran Aquí si deslizas Vas a entrar directo Al chaleco Y vean Esta es la reloj de arena Media pierna Tira delgada También les voy a dejar aquí Para que deslicen Y entren directo A esta faja Porque hay tallas Este es XSM Que quiere decir XSM Para unos Tiene unos picos Que los está parando Mira Olivia ¿Qué es? ¿Qué es? Una araña Uy Pero tiene Bueno chicas Todavía no empiezo A usar Los productos Que compré De ALO Porque Agregué Estos tres productos A mi skin care Y digo Agregué Porque sigo Usando los otros No los cambio Por nada del mundo Pero vean Agregué Este nuevo limpiador Año nuevo Nuevo skin care Este limpiador Que es de Time to Bloom Me los envió Nancy Este es un suero De ácido hialurónico Y esta es una crema De células madres O sea De lo top De lo mejor Bueno chicas A mi ya les había compartido El suero Que uso Este para el cabello Que también es de Time to Bloom Ellos tienen productos Increíbles Que ya tengo rato Usándolos Me lo pongo así En las puntas Y este suero Si lo pueden usar Aquí en la raíz Porque Para nada Les deja El cabello grasoso Me hago Masajito Así Y en las puntas Bueno chicas A mi ya les había compartido El suero Que uso Este para el cabello Que también es de Time to Bloom Ellos tienen productos Increíbles Que ya tengo rato Usándolos Me lo pongo así En las puntas Y este suero Si lo pueden usar Aquí en la raíz Porque Para nada Les deja El cabello grasoso Me hago masajito Así Y en las puntas Y en las puntas No 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 Gracias.